¿Qué te he visto esa mirada? Yo no juego al si jugás Que te he visto esa mirada Desde ayer por la mañana al pasar Que te andas por mi senda Y que el pelo no te atás Que te andas por mi senda Yo no sé de esas consignas que llevas Pero no es Montevideo Ni la brisa que me espera No es tampoco la presencia de la luz ¿Qué te he visto esa mirada? Desde ayer por la mañana Y no hay más nada que decir Que te invito y no me digas Que sos tímida y que vas A tomarte unos minutos Y pensar vale la pena cruzar Que yo guardo de mi barrio La costumbre de jugar Que yo supe cuando niña Y lo sé si es necesario Pero no es Montevideo Ni la brisa que me espera No es tampoco la presencia de la luz No es tampoco la presencia de la luz Que te he visto esa mirada Desde ayer por la mañana Y no hay más nada No hay más nada Que decir Que decir Que decir Gracias por ver el video.